A ver cómo les quedaron los carteles. ¡Qué lindo! ¡Hay que hacerle barra a Gabrielito! ¡Sí! ¡Ya quiero ver a León y a los mini leoncitos! ¡Ya falta poco! ¡El león de la cumbia en unos minutos! ¡León! 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 ¡Vamos Gabrielito! ¡Desde una G! ¡G! ¡Desde una A! ¡A! ¡Déme una B! ¡B! ¡Desde una R! ¡R! Bueno muchachos, ha llegado el día que hemos estado esperando. Volvemos a los escenarios. Y vamos a entregarlo todo. Vamos a dejar el alma, corazón y vida como dice la canción. El público ha estado muy impaciente. Quiere vernos. Así que vamos a darle la alegría que no se van a olvidar el resto de sus vidas. ¡Eso! ¡Eso! No ha quedado ni una sola entrada. Las redes han reventado con los anuncios de la tocada. Hemos vendido muchísimas entradas y hay miles de hogares ahorita conectados desde sus casas. Eso es verdad. Ahora a meterle con toda la fuerza del mundo y a dejarlo todo en el escenario, muchachos. Vamos a romperle en el escenario. Y a pesar que no tengamos al público cerquita a nosotros, ellos cantarán y bailarán como siempre en sus hogares. Te equivocas, Tino. Esta vez tendremos al público cerca y estarán aquí, en nuestro corazón. Y después de este concierto no volvemos a parar porque pronto vendrán muchos más. Y estoy seguro que cruzaremos fronteras. Vamos a rugir con todo, muchachos. Un rugido por el león de la cumbia y su orquesta. ¡Y... ¡Rooool! Muy buenas tardes, mi querido público. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Ya están todos cómodos en sus casas, reunidos con su familia? ¿Ya compraron sus pizzitas, su canchita, sus chelitas? Muy bien. Nosotros estamos muy contentos, muy emocionados de estar aquí junto a ustedes nuevamente en este gran conciertazo organizado por Radio Nueva Cucucumbia. Ahora sí, quiero pasar a presentarles a los músicos que nos acompañan por este lado en el acordeón. El gran Julio. En los vientos, Johan, Chelo y Omar. En los timbales, Justo. En la batería, Rommel. En la percusión, nuestro querido Tino. ¡Eso! En los teclados, el gran Manu. En la guitarra, el talentoso Herbert. Y en el bajo, mi queridísimo Polo. Y quien les habla, Fernando, su animador y los coros. Ahora sí, quiero que nos acompañen con un grito tan fuerte que se escucha hasta acá. León, 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 León. Quiero que le demos la bienvenida desde su casa a este hombre que a pesar de las dificultades sigue adelante. ¡León, León, León, León! Para alcanzar sus metas, para alcanzar sus sueños. Y sobre todo, para seguir rugiendo en los escenarios. León, 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 León. Demos la bienvenida al gran León de la Cumbia. Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame Júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame mi amor que no me dejarás Júrame mi amor que siempre me amarás Júrame, júrame Júrame, júrame Ese es mi chico ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Leo! 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 ¡Leo!